y director de la consultora MPR, Orlando Molaro. Querido Orlando, Jorge Chamorro los saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Jorge? Qué lindo escucharte. ¿Cómo andas? Qué placer. Igualmente, igualmente. Bueno, yo quiero aprovechar estos 20 minutos para sacarte jugo. Estamos viviendo algo desde tus más de 30 años que estás en comunicación. ¿Estamos viviendo algo inédito? Nunca lo viviste lo que se está viviendo ahora, sin hacer juicio valor todavía, pero ¿estamos viviendo algo inédito o es algo allornado lo que siempre se vio? Yo te diría que estamos viendo algo inédito en la Argentina, pero que ya había tenido su experiencia y sus experimentos previos en otros lugares del mundo. En la Argentina, efectivamente, es un hecho bastante inédito. el ascenso, digamos, al poder inesperado del presidente Milley. Pero este tipo de experimentos ya fueron probados en otros lugares del mundo. Efectivamente. ¿Por ejemplo? Bueno, a ver, hay un libro muy interesante que de hecho estuvo en la Argentina, no sé si ya se fue, y hubo una conferencia de él en el Museo Malva, de Giuliano D'Ampoli, que a pesar de su apellido italiano, nació en París. Hay un libro muy interesante, hay dos libros, una novela y un ensayo. Hay una novela que se llama El mago del Kremlin, y hay otro libro más actual, del 2020, que se llama Los ingenieros del caos. Y ahí D'Ampoli, digamos, muestra cómo la administración de la ira, de la furia, y sobre todo de la disrupción de personalidades o personajes, fuera de lo que se llama, o el presidente Milley ha llamado la casta política. De hecho, la palabra casta aparece por primera vez en el libro de D'Ampoli, digamos, ¿no? Tuviste la experiencia claramente de Donald Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, de Víctor Orgán en Hungría, de Pepe Grillo, que era... Fijate acá, ¿no? Italiano. Pepe Grillo era actor, cómico, y fundó un movimiento que se llamaba Cinco Estrellas, ¿no? Y en las elecciones de 2013, estamos hablando, las encuestas se ubicaban en el tercer lugar. Y, inesperadamente, lo mismo que pasó con el presidente Milley y la libertad de avanza en la Argentina, salió primero en las elecciones del 2013 y consiguió escaños tanto en el Parlamento italiano, digamos, ¿no? O sea que, en general, son experiencias que ya se han vivido, que hoy están siendo replicadas en la Argentina con bastante éxito desde el punto de vista de lo que buscan estas disrupciones, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, objetivamente, claro, con éxito. Y decime, en tu análisis, ¿esto tiene sustentabilidad? ¿Es viable? ¿Se puede gobernar vía redes sociales? ¿O tiene patas cortas? No sé cómo lo ves. Bueno, a ver, si nos vamos a la teoría, claramente las redes sociales se han transformado últimamente en la Argentina en un arma muy importante que tiene el gobierno para contrarrestar críticas o para hacer juicios de valores sobre personas, políticos, economistas o inclusive periodistas. Pero la teoría es muy concreta. Es la administración de la ira, los algoritmos, que en este libro tan genial de Dan Polly, él dice que inclusive en las campañas políticas ya no se utilizan tanto los consultores de comunicación, sino los físicos y matemáticos. Y los algoritmos en las redes y el sistemático ataque a la prensa, ¿no? Que es otra característica que han tenido todos estos gobiernos que te mencioné anteriormente. Ah, todos esos mecanismos están estudiados. O sea, cuando Milley se enoja y dice los ensobrados, todo no es casualidad, no es un ataque de bronca. ¿Está estudiado esto? No, no, la comunicación del gobierno... A ver, esto es muy importante. Si alguien piensa que la comunicación del gobierno es azarosa o que es nada de estómago, está equivocado. No hay nada de azar en esto. Es una estrategia elegida. Es una estrategia que el gobierno la aplicó desde el principio, antes de ser gobierno, y ahora la está aplicando durante su gobierno, que es la ira constante y la confrontación constante. Después, si esto es sustentable en el tiempo, yendo a tu pregunta... Claro, claro. Y eso tiene que ver mucho con los resultados que tenga el gobierno en materia, digamos, económica y social. Porque vos tenés hoy un apoyo que las encuestas la ubican las más pesimistas entre el 45 y las más optimistas en el 52% de adhesión, para el gobierno, básicamente por dos motivos. En primer lugar... Por tres motivos. En primer lugar, porque el gobierno ha conseguido insuflarle a la población, a la opinión pública, una cuota importante de ilusión. que, déjame decirte que esa ilusión se está transformando en ansiedad, que eso es peligroso, digamos, porque la ansiedad es previa al miedo, ¿no? Digamos, mucha ilusión, una baja de la inflación, pero sobre todo, porque hoy toda la atomización de la oposición, cree funcionar al gobierno. Y ratifica, ratifica el concepto de casta. Lo que está pasando con la UCR, la ruptura del bloque de la Unión Subicada Radical, lo que está pasando con la interna del Partido Justicialista, sobre todo teniendo a dos jugadores muy importantes, como son Cristina Fernández de Kirchner de Axel Kicillof. Y lo que está pasando, inclusive en el PRO, hace que la gente ratifique, digamos, el camino que eligió a Miley. Claro, qué interesante lo que decís. Claro, no lo había pensado. Todo esto es refuncional al gobierno. Ah, mirá, la Cristina peleándose con el Kicillof, los radicales peleándose entre ellos. ¿Te das cuenta que no sirven para nada? Claro, es ese. Está muy... La palabra casta, que después podemos discutir cuántas clases de castas hay, porque si empezamos a mirar la conformación del gobierno de Miley, hay casta buena y casta mala, digamos, ¿no? Pero la palabra casta vuelve a tener actualidad. La palabra se había empezado a diluir, por eso Miley había empezado a tener algún descenso en las encuestas, pero la aparición, y esto es muy interesante, y la confrontación directa de Miley con Cristina, desea funcionar a los dos. A Cristina la vuelve a colocar en el centro de la escena política, y a Miley le vuelve a ratificar esta sobredosis, digamos, de la utilización de la palabra casta como contenido político de su propio gobierno, digamos, ¿no? Ah, mirá vos, qué interesante. Claro, o sea, los dos están interesados en polarizar con el otro. Claro, porque acá, ayer cuando escuchaba alguna noticia de que se estaba armando un bloque de centro, de consenso, donde podía estar Rodríguez Larreta, Monzó, Álvaro González, algún radical más, etcétera, etcétera, eso hoy, hoy, no digo, la opinión pública es muy volátil, digamos, pero hoy, eso es, no tiene ningún atractivo para la gente. Hoy, el único atractivo de la gente son los polos y las redes sociales. Y las conversaciones que se dan en las redes sociales son dos polos opuestos, los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. Entonces, por eso, el periodismo independiente que puede llegar a criticar una medida de mi ley, aunque apoyar otra, es atacado permanentemente, porque la noción del consenso, la noción de la urbanidad, inclusive, hoy no está en la opinión pública como un discurso adecuado. Por eso, claramente, tenés dos polos que son muy fuertes, muy opuestos, y se vio reflejado en los otros días en la entrega de los Martín Fierro a los sectores, digamos. Qué interesante esto, es muy importante esto, porque, a ver, los que creemos, mirá, el otro día, en otro medio, ahí a la tarde donde estoy, hablamos con el diputado Agos Carreño del PRO de Córdoba, lo debés conocer. Sí, sí. El tipo, yo te juro, en un momento dije, pero usted del PRO, pero coincide conmigo en... O sea, el tipo decía, fortalecimiento de la educación pública, de la ciencia, las universidades, cuidar el gasto, ser eficiente, todo. Y digo, ¿por qué ustedes los dirigentes no se ponen de acuerdo en esas cinco, seis cosas para sacar este país adelante? Porque si la visión va a ser uno que destruye el Estado y el otro que quiere Estado en todo, no sé, yo no veo salida, no sé cómo lo analizas, Orlando. A ver, a mí me parece que en estos momentos el gobierno ha logrado mantenerse con una centralidad impresionante metiendo un tema de agenda todos los días y la oposición está muy atrás, pero muy atrás. O sea, es como ir corriendo por los acontecimientos. Adorni anuncia el cierre de la AFIP, después la privatización del Tren Roca, después el despido de no sé cuántos empleos públicos, es decir, todos los días hay una noticia que lo vuelve al presidente de la centralidad del Poder. Entonces, todos los que plantean cuestiones que tienen que ver con la universidad pública, con la financiación de la educación pública, de la salud, tema del que nadie habla, pero que estamos de la explosión en materia de salud, todos esos quedan como en un segundo plano. Esa agenda ya fue superada por otro anuncio del gobierno. Cuando se sigue hablando ahora de educación pública, no digo que esté mal hacerlo, hay que hacerlo y hay que insistir. Yo soy precisamente, perdón la autorreferencia, soy precisamente un representante de la ascendencia social gracias a la universidad pública. Tal cual, lo mismo digo. Bueno, entonces, me parece que hay que mantenerlo, al discurso del tema de mantenerlo, lo que yo digo es que la agenda del gobierno es tan cambiante y tan brutal que esas conversaciones quedan muy relegadas, muy rezagadas. Y pero, a ver, hay algo, hablando hoy en el programa lo empecé explicando que en el mercado está la discusión si es un veranito financiero por el tema de la moratoria, no me sale el nombre de los capitales, se me hizo una laguna, el blanqueo, por el blanqueo de capitales y los dólares van al crédito, si es para la timba, si está garantizado el pago de enero, bueno, todas cosas que vos sabés muy bien, pero todos todos los que hablé sean de la línea que sea, te dicen el tema es la sustentabilidad, es decir, cuánto va a aguantar la gente un ajuste permanente, eso es lo que no le cierra ni al más ortodoxo ni al más heterodoxo, dice, cuánto más puede aguantar la gente más allá de todos estos toletol y todas estas maniobras, la gente puede aguantar el costo social que tiene esto, ¿lo ves por ahí también? Sí, ¿por qué? Yo creo que esto es crucial. Los apoyos a ciertos sistemas de gobierno o a ciertos gobiernos o administraciones todos han sido muy volátiles. Si vos mirás la elección del 2017 del PRO se pintó de amarillo toda la Argentina y dos años después fue una catástrofe electoral. Entonces, la opinión pública es muy volátil. Vos ahí tenés la gente que asume que le solucionaron o le están solucionando un tema de inflación, pero ojo, que en algún momento esa misma gente que le dice, bueno, bajó la inflación, dice, bueno, ya está, la inflación es como un dado, ya está, ese tema ya no es una preocupación mía. Ahora, mi preocupación es, que está apareciendo en las encuestas cada vez con mayor frecuencia es el temor a la pérdida de empleo, la demora en la recuperación económica y esto que te decía antes, ¿no? La ilusión está siendo reemplazada por la ansiedad o se empieza a ver gente que está diciendo, bueno, ok, estamos mejor en tema inflacionario, estamos más tranquilos desde el punto de vista económico, socialmente, cada vez que se manda a privatizar algo o cada vez que se despide gente, hay que entender que esa gente sale del mercado laboral, sale de la formalidad laboral y es muy difícil en un contexto donde la recuperación está tardando en llegar, recuperar el trabajo rápidamente. Entonces, yo creo que es sustentable en la medida de que el gobierno logre mostrar resultados de recuperación económica y de empleo que hasta ahora no está siendo fácil mostrarlo. Me encantó eso, la ilusión se está pasando a... La ansiedad. A la ansiedad, correcto. Bien, para cerrar, nos queda un minuto. Ves un año que viene, mejor, igual o peor, socioeconómica y políticamente. Yo creo que, para hacer una síntesis rápida, yo creo que económicamente falta más. Acordate que el gobierno había liberado los precios de los servicios públicos y luego lo volvió a congelar, con lo cual vos tenés ahí una inflación contenida que en algún momento la vas a tener que soltar. Lo mismo con el CEPO. No va a entrar ni un dólar de inversiones si la gente no sabe si puede sacar el dólar o no. Y después, el tema político es, hay que tener cuidado, me parece que yo pondría ahí un warning, digamos, una luz de alarma, con el tema de la utilización frecuente de los vetos. Porque más allá de que ha logrado sostener dos vetos importantes, también en el Congreso se ha manifestado que están en minoría. Y sin el apoyo de los diputados del PRO, no hubiera podido suceder lo que sucedió. De la misma manera que, por ejemplo, en la ley base se sacó el capítulo de la privatización de las aerolíneas y el gobierno lo vuelve a poner. O de ARSAT y lo vuelve a poner. Entonces, es como una provocación permanente. Digo, para contestar concretamente tu pregunta, el año que viene puede ser igual si el gobierno no logra, lo que pasa es que igual es peor. Porque si el gobierno no logra la recuperación económica, el igual, aunque sea el 1% de inflación mensual, si la gente no tiene para comprar un plato de comida en su casa, no sirve nada. Y puede ser mejor si logran efectivamente que hace un rebote en la pilla. Bien, clarito. Has hecho un panorama muy preclaro, muy enjundioso, así que te lo agradezco, Orlando, era un gusto, sabía que iba a ser un gusto hablar con vos. Te mando un abrazo y seguimos en contacto, como siempre. Abrazo grande, Jorge. Orlando Molaro, el doctor Orlando Molaro, titular de la consultora MPR Comunicación, una de las más respetadas en el mercado, especialista en comunicación política. Me parece un análisis impecable para que lo escuchen los que están dirigiendo en este país.